Año del 41 Cuando Ezequiel llego al baile y les echo unas habladas Respeté el meso y su padre, agraristas de la usada Dios me encargo una cabeza y aquí la traigo en mi lista Esta noche se la mando y ha de ser de un agrarista Anselmo sacó pistola, ese quien sacó la de él Porque se le afiguraba que todo el mundo era de él Luego que Ezequiel cayó que ni las manos metía Toda la gente gritaba que vivan Selmo García Salieron todo el camino, iban con rumbo a Linares Con Ezequiel malherido sin saber sus familiares Varios caballos al azar, ya no te vuelvo a montar Me llevan para Linares, me llevan a sepultar Al pie de mi sepultura yo mi pistola deseo Mataron a un pistolero de la gente de Andradeo ¡Gracias!